Hola a todos, ayer pudieron ver la transmisión a través del Facebook Live de Fenas Call, del webinar donde hablamos sobre el intérprete sordo. Muchas personas estuvieron interesadas y tuvimos más de 300 personas conectadas. Hablamos de temas muy interesantes como la diferencia de traducción, interpretación y otros temas que generaron una amplia participación, muchas opiniones y preguntas. Podemos evidenciar que este tema es muy importante y no solamente estuvieron conectados desde Colombia, sino también desde otros países como Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, México y muchas personas que estuvieron participando activamente de este espacio. Ayer, por cuestiones de tiempo, no pudimos dar respuesta a todas las preguntas que teníamos porque teníamos que finalizar a las 7 y media. Sin embargo, recogimos todas sus opiniones y consultas y el día de hoy, a las 6 de la tarde, en la segunda sesión, vamos a responderlas. Pero también tenemos un invitado muy especial. Él es Nigel Howard. Hola, ¿qué tal? Esta es la seña con que me identifican en la comunidad sorda y para otros soy Nigel Howard. Estoy muy contento de poder acompañarles en el webinar titulado El intérprete y traductor sordo. Allí estaré compartiéndoles cuál es la funcionalidad del intérprete o traductor sordo y cómo ha sido su desempeño a través de la historia. Estoy muy contento de poder verlos allí. Nigel Howard es un intérprete sordo profesional que lleva muchos años de experiencia, más de 25 años en el ejercicio de la interpretación. Además, es docente universitario, trabaja en tres universidades en procesos de formación de intérpretes sordos y oyentes. Esta amplia experiencia sumada a su trayectoria a nivel internacional ha permitido que sea uno de los intérpretes sordos más reconocidos en el mundo. Vamos a hablar acerca de los procesos de formación que ha liderado a nivel mundial para personas sordas y oyentes. Y además vamos a tener la oportunidad de conversar con él acerca de la certificación de intérpretes. ¿Es necesaria o no la certificación de intérpretes sordos? Cómo se realizan los procesos de formación y otros temas interesantes. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde. Nos vemos en el Facebook de Fenascol.